¡Qué campos tan hermosos! Aquí en Minnesota ¡Qué belleza! Vamos abajo de las nubes Ya las pasamos ¡Qué belleza! Aquí es Minnesota ¡Qué hermosura! Mira, ya va bajando el avión Unos tanques de petróleo ahí Es una refinería eso Es una refinería así Ahí vamos bajando ya Y nos vamos bajando en Minnesota En Minneapolis ¡Qué lejos! ¡Qué lejos! El estado de los 15.000 lagos 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 Ahí vamos, ahí vamos Acercándonos Ahí voy para la pista Aquí las nubes eran más hermosas Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos Cada vez más cercas Ahí vamos, ahí vamos Ahí vamos Cada vez más cercas de la pista Llevando a Minasota Ahí estamos ¿Qué podemos hacer, pues? Sí, en cuanto a un revolver seguro, sí Ahí están los lagos Ahí vamos bajando ya Casi llegamos Aquí sí que hay lagos Casi tocamos tierra Ahí está No está muy bien Gracias a Dios Este es Minéapolis Minasota Bueno Bueno, pues Dios los bendiga Llevamos Y vamos Gracias por ver el video.